Tuve que matarla, no pude hacer otra cosa. Ella tuvo la culpa. Ella tuvo la culpa. Ella tuvo la culpa. Todo empezó un viernes, cerca de las seis de la tarde. Acababan de traerme un reloj de péndola que había comprado. El dueño de la tienda de antigüedades primero se negó a vendérmelo, pero cuando accedió me lo dio muy barato. Haga lo que se le antoje con el reloj, me dijo. Pero por lo que más quiera, no vaya a echarlo a andar, porque sobre este reloj pesa una maldición. ¿Puede pasar algo terrible? A ver, señor anticuario, que suceda algo terrible. Gracias, señor. ¿Quién? Queda tiempo que alguien me liberara. ¿Quién? ¿Quién es usted? Era un fantasma. Permítame presentarme. Soy Amado Ruiz González. O con mayor precisión, el fantasma de Amado Ruiz González. No me gustan estas bromas. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? No es una broma. Soy un fantasma. Y usted me hizo venir al poner en marcha mi reloj de péndola. ¡Su reloj! ¡Mi reloj! Es más... ¡Váyase! León. No me puedo ir antes de la medianoche, aunque quisiera. Y no quiero. Verá. Gracias a usted, de hoy en adelante, apareceré todos los viernes al sonar la sexta campanada. Y desapareceré a las doce de la noche. Fallecí en 1890. Precisamente a causa de ese reloj de péndola. Que se detuvo en el instante de mi muerte y me encerró. En eso llegó mi novia. León. Ay, niño, qué bueno que estás bien. ¿Qué haces aquí, Roberta? Te dije que nos veíamos el domingo. ¡Vete a tu casa! Después te hablo. ¡Ándale! Señorita Roberta, no se vaya, por favor. Permítame al menos presentarme. Por favor. Por favor. ¿Su paraguas? Ay, gracias. Mi nombre es Amado Ruiz González. Y soy un... ¿Qué es? Es mi primo. ¿Tu primo? Pues no se parecen en nada. No, es que... Es que es un primo lejano. Podría decirse que estoy de visita. Soy una especie de extranjero. La muy descarada. Coqueteó con el fantasma toda la noche. Qué pena, señorita Roberta, pero voy a tener que retirarme. ¿Tan temprano? Me temo que sí. Así que... Adiós, señorita Roberta. Amado. Espero verla pronto. Cuando vuelva por la ciudad... Búsqueme. Yo con mucho gusto lo pasearé. Y el viernes siguiente, cuando regresé a la casa... Me encontré con que mi novia había salido con el fantasma. Los vi besándose. En el coche de ella... Frente a mi casa. Disculpe que lo moleste, estimado León... Pero no quería maltratar su traje atravesando la puerta. Mi corbata favorita. Desgraciado. Arrogó usted su corbata, querido León. No veo motivo para que se altere tanto. ¿Qué tiene de malo que me divierta un poco? Después de todo estuve encerrado casi 100 años. Sí. Pero no tenías por qué ponerte mi corbata. Ni tampoco mi ropa. Además... Te vi besándola. Allá afuera en el coche. Enfrente de todos. Si yo pudiera... Te mataría. Es usted muy desordenado con sus cosas, querido León. Si viera el trabajo que me costó encontrar algo de mediano gusto en su guardarropa. Deja en paz a mi novia. O la vas a pagar muy caro. En cuanto a lo primero... No es un asunto que le concierta. Y en cuanto a lo segundo... Me gustaría saber cómo piensa que pueda hacerme algo. Quizás a ti no te pueda hacer nada. Pero a él... ¿Qué sucedería si lo detengo? Me quedaría aquí para siempre. ¿Y si lo destruyo? No le recomendaría hacerlo. Eso sí podría traerle una gran desgracia. Tenía que deshacerme de amado. Pero su advertencia... Me hizo dudar. Ya había tenido tiempo de arrepentirme de desobedecer al anticuario. Francamente, temía que pasara algo peor. Llegó así el viernes siguiente. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! ¡Amado! 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 ¡Regir Dewyde! ¡Decidí entonces llamar a Roberta! ¡Claro! ¡Claro! ¡Para ponerla en su lugar! Como no contestó, pensé que ahora sí debería estar en casa de su madre Hola ¿Llegó Amado? Quedé de participar con él hoy en el ensayo ¿Te gusta mi vestido? ¿Tu reloj, León? ¿Qué le pasó? Nada, lo rompí, ya me había cansado de él ¿Y Amado va a venir, no? No, ya no va a venir Ni hoy, ni mañana Ni nunca Suéltame, me lastimas Sí, pero antes me vas a escuchar ¿Quién te crees que eres, Roberta? Coqueteando con ese tipo enfrente de mí, burlándote de mí Si crees que me voy a quedar tan tranquilo, te equivocas Eres un cobarde, León León Y tú Tú eres una cualquiera que se va con el primero que le pase enfrente Sin importarte lo que la gente pensaría de mí, Roberta Pensarían de ti Y tú Siempre y tú Antes que nada, ni nadie ¿No? Deberías de aprender de Amado Él sí que es un caballero No un patán nuevo rico como tú Mira Hasta le copias su manera de vestir Pero no te queda, León Eres tan cobarde Que ni siquiera te atreves a pegarle a una mujer Roberta 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 Antes de que te vayas Me gustaría decirte la verdad sobre Amado Bueno Eso sí es que quieres volver a verlo Muy bien, dímela No Eva, así no puedo Pasa Cierra la puerta Por favor, Roberta Muy bien Estoy esperando Pasa Te esperaba una sorpresa De repente Ella adivinó lo que yo había hecho ¿Mataste a Amado? No, no precisamente, mi amor Solo me encargué de que no volviera a molestarme ¿Amado? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! León, querido amigo. Roberta y yo pensamos que debíamos venir a decirle que siempre estaremos endeudados con usted por el gran favor que nos hizo al unirnos para toda la eternidad. Gracias, León. Adiós. Adiós, mi amigo. Adiós y muchas gracias por librarme del reloj y tomar mi lugar. ¡Suscríbete! 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 Se burlaron de mí. Los dos se burlaron de mí, pero no se saldrán con la suya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!